¡Vamos! Nos vamos entonces rápidamente por el que será el último asalto para mí en mi tarjeta. Juan Carlos, tengo hasta 5 puntos de ventaja para Rosela. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Edi, se le está... Es decir, si soporta, si maneja este último round, por puntos tenemos campeón mundial. Sí, bueno, voy a cometer una incidencia, me han dicho por ahí que es antirreglamentario. No sé si es oficial o no que él está delante de las tarjetas. Hay que confirmarlo todavía, obviamente, es una información extraoficial. Un rumor. Un rumor que él está delante de las tarjetas. Yo creo que si no pasa algo raro o que los jueces no están con lentes o con gafas, no viendo, están ciegos. Si aguanta estos tres últimos rounds y no viendo caos, gana Chiquito Rosel. Último asalto. Atención, determinante, señores. Usted lo vive a través de ATV, Renata Juan Carlos Ortezo. Último round pelea por el título mundial. El final, Chiquito Rosel, con la posibilidad de ser el primer campeón mundial peruano masculino del boxeo. Sigue con el mismo plan de pelea que le ha dado tanto rédito al Chiquito. Entrando con izquierda, con el llave abriendo, entrando y saliendo. Manteniendo lejos de las ojo, teniéndose lejos de la zona de peligro. Ahí donde el mexicano lo podría conectar. Está en el rostro. Las caras cuentan la historia, Edi. En este caso, se cumple eso. Las caras cuentan la historia de que el mexicano ha tenido una pelea complicada. Ha sido bastante frotada. Acá tenemos a Jorge Bartra que ya se ha parado. Y está adelante. Buena izquierda, buena derecha de Chiquito. Sigue Chiquito. Acá tenemos algunos problemas con la gente. Está demasiado. Ya se siente, se siente un minuto y medio nada más. Ahí nos queda este combate por el título mundial y estaríamos coronando. Bien, sigue trabajando muy bien con su cintura Rossell. Nuevo campeón mundial para el Perú. Chiquito Rossell, tantas veces postergado. Muy buena izquierda ahora, Alberto Rossell, otro recto de izquierda. Queda un solo minuto de este combate. Buena izquierda, derecha de Chiquito Rossell. Otra vez usando toda la extensión del ring. Una gran pelea del peruano por lo menos hasta el momento. Llevando, sí. Y ya se nos acaba. Gane o pierda. Ha sido una noche extraordinaria de Chiquito Rossell. Le ha dado una lección a este campeón mundial mexicano. Con 10 años más. De experiencia y de vida. La experiencia no se compra, no la venden en las bodegas. Se está pagando caro el mexicano, tal vez exceso de confianza. De cualquier manera que vaya a las tarjetas de los jueces, esta pelea no ha ido como él se imaginaba. Solo 20 segundos. Y Rossell incluso le parece que le está ganando este round al mexicano. Vamos a ver. Señoras, podemos tener nuevo campeón mundial. Por primera vez en el boxeo peruano podemos tener campeón mundial. Quedan 10 segundos. El mexicano sabe que está perdiendo la pelea. Y eso se acabó. Se acabó y creo que tenemos nuevo campeón mundial, Edi. Vamos a esperar la tarjeta de los jueces. Que sería un momento histórico. Tenemos en nuestra tarjeta por 5 puntos de ventaja al chiquito Rossell. Vamos a ver para que se controle esto sobre el ring. Que no sube mucha gente. Todavía tenemos que esperar la decisión oficial de los jueces. Si no hubo media, como he repetido antes, ninguna sorpresa. Debería ser esta pelea a favor del chiquito Rossell. Y el Perú estaría coronando su primer campeón mundial masculino. Ahí tenemos en pantallas al chiquito Rossell. Ha dado una gran lección de boxeo esta noche. Una pelea que tal vez merecía un marco mayor. No llegó toda la gente que se esperaba. Pero sí vino bastante gente acá a disfrutar de esta gran pelea. En la que el Perú está a punto, vamos a ver, de coronar su primer campeón mundial. A ver si estamos con Eddy. Eddy, ¿me escuchas? Sí, efectivamente, Juan Carlos. Estamos justamente con Alberto antes de la decisión. Alberto, una gran pelea la noche de hoy. ¿Cómo te has sentido? Me preparé para esto. Quiero ser campeón del mundo. Lo vamos repitiendo. Quiero ser campeón del mundo. Quiero ser campeón del mundo. ¿Qué fue? Muy bien. Para dar el anuncio. Por favor. Anuncio oficial. Aquí viene el anuncio oficial. La barra en silencio. Solamente las espinas. Vemos a Chiquito Rosel. Momento cumbre de su carrera. Decíamos al empezar esta transmisión en ATV para todo el Perú. Que era ahora o nunca para Chiquito. Bueno, parece que es ahora. Vamos a ver, Juan Carlos. Estamos justamente sobre el cuadrilátero aguardando la decisión. Es el título mundial, categoría mini-mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Versión AMB. Muy bien. Aguardamos la decisión de los jueces y el anuncio oficial. El juez Padilla aguardando la decisión de los jueces. ¿Crees que sea unánime o dividida, Juan Carlos? Debe ser unánime. Debe ser unánime. Yo he visto un ganador claro. De acuerdo. Por lo menos de cinco puntos de diferencia. No ha sido una paliza, pero sí le ha ganado bien. De acuerdo. Y creo que ha hecho en general, en la sensación general, una mejor pelea. Una mejor pelea. La pelea ha ido donde él ha querido. El mexicano se le ha visto frustrado todo el tiempo. Justo lo tienes ahí a tu lado. Sí, sí, sí. Pero me pide no pedir declaraciones todavía. Todavía no. Los jueces de manera oficial no permiten todavía declaraciones de los protagonistas. Sí, vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a ver, están todos los pugilistas que han protagonizado la noche de hoy. Y sube los oficiales con el cinturón. Con el cinturón. Para oficialmente entregárselo al campeón o al retador posible nuevo campeón mundial, que sería el peruano. Momento histórico. El Perú nunca estuvo tan cerca. De acuerdo, señores. De acuerdo, de acuerdo, Juan Carlos. Nunca, nunca tuvo por lo menos una decisión. Siempre cuando perdieron los aspirantes, perdieron por nocaut. Fue por nocaut. Por eso ya es histórica esta noche. Vamos a ver. Aguardamos la decisión oficial. Más allá del entusiasmo del público, se aguarda la decisión oficial. Usted lo vive, señores. Lo viven a través de ATV. Vamos a ver. Podríamos estar a través de esta pantalla y en el Perú entero, celebrando el primer campeón mundial peruano en boxeo. ¡Atención! ¡Atención! Atención a la presencia del ingeniero Rodolfo Fontich, supervisor de la Asociación Mundial de Boxeo. ¡Atención! Lectora de la tarjeta de los señores jueces de este combate, título mínimo paz. Juez, señor Cova, 110, 118, juez, señor Estrella, 113, 115. Parece ser decisión unánime, Juan Carlos. Debe ser decisión unánime si no hubiera dicho para aquí la tarjeta. Señor Robles, 112, 116. Esa me parece la más correcta. Por una decisión unánime que los señores jueces... El Perú... Alberto Rosel, campeón mundial. Perú tiene el campeón mundial. Alberto, Alberto. Campeón. Gracias, Perú. El Perú se tiene de campeones. Perú se tiene de campeones. Gracias, Flaynor. Gracias, TV. Ahí está, en hombros de sus parciales, Alberto Rosel, campeón mundial, señores. Ustedes lo viven a través de ATV, el canal de los grandes eventos deportivos. Alberto Rosel, campeón mundial de boxeo. Lo buscó, lo buscó alguna vez, Juan Carlos. Lo buscó Lucho Ibáñez. Lo buscó Orlando Romero. Lo buscó Starriba de Neira, box coronado. Y fue Alberto Rosel el que tuvo la ocasión. Yo creo que desde el cielo también, Mauro Mina. Le está haciendo un guiño. Esa corona que le fue esquiva al gran campeón de chincha, Mauro Mina. Es un homenaje también a él. Ahí está, perdóname, Juan Carlos, Alberto Rosel con el cinturón del campeón mundial. Por primera vez, y aquí en el Divos, y a través de ATV en el Perú entero. Alberto Rosel, campeón mundial de Inimoja, versión asociación mundial de boxeo. Alberto Rosel, campeón mundial. Alberto, Alberto, tienes el cinturón ya en tu mano. Me decía Juan Carlos Ortecho, Mauro Mina, le hace un guiño desde algún lugar. Lo intentó Lucho Ibáñez, lo intentó Oscar Ribadeneira, Orlando Romero, box coronado. Tú por una ocasión que no se te dio. Y ahora Perú tiene un campeón mundial. Dios, me ha tocado. Fui a los Juegos Olímpicos con Perú. Tengo 170 peleas, dos títulos mundiales. Pero esta vez no quería que se me vaya. Ahí en Perú, el Perú se respeta porque el Perú es una tierra de campeones. Yo soy campeón mundial. Y todo el Perú también es campeón mundial. Dale un mensaje final a la afición que ha estado expectante por décadas. de que por fin llegue este campeonato. Agradecerle la afición a todo el Perú. Gracias por ese cariño. Gracias por el afecto. Este cinturón es para usted. Gracias, gracias Alberto Rosel. Para mi familia, mi esposa, mis hijos. A todos mis hijos. Gracias, gracias. Gracias Alberto Rosel, señores. Ustedes lo escucharon por ATV. Campeón mundial, Minimoja. La Asociación Mundial de Boxeo. Alberto Rosel de Perú. Por fin coronado campeón mundial. Más allá de que ya se había obtenido un título. Juan Carlos con quina mal partida en las damas. Alberto Rosel por fin le da al Perú ese campeonato mundial que hace décadas estaba esperando. Definitivamente, Eddie, como decía, desde los años 60, hasta 50 años se venía haciendo esquivo para Perú. El boxeo tan postergado, boxeo tan ignorado, ya nos ha dado dos campeones mundiales. Es hora de que en el Perú se apueste por estos chicos, por los que no viven de esto. Alberto Rosel viene con una carrera muy larga. Una carrera larga y finalmente se ha visto coronada con esta noche histórica en la que ha dado un título del mundo para Perú. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos, señores. Vamos llegando al final de esta transmisión. Agradecimiento a Mariela Ostolasa, a Miguel Pérez en la producción. A todos nuestros compañeros. Al señor Jorge Bartra que nos acompañó en sus comentarios. Y sobre todo a Juan Carlos Ortecho, siempre presente en las grandes jornadas boxísticas a través de ATV. Juan Carlos, muchas gracias, tu concepto final. Gracias a ti Eddie, que más se puede decir de esta noche histórica, decía al comienzo de esta transmisión. Bueno, histórica es, Perú tiene un nuevo campeón mundial en boxeo. Tenemos a Quina, ya viene el próximo mes. Y ahora tenemos al chiquito Rosel. Seguiremos disfrutando del gran boxeo en el Perú. Muchas gracias Juan Carlos, señores. Perú tiene campeón mundial. Ustedes lo vieron a través de ATV, el canal de los grandes eventos deportivos. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches. Y arriba Perú. Adelante. La pelea por el título mundial mini bosca. Alberto Rosel versus José Rodríguez. Llegó gracias a... Gracias. Gracias.